El título del vídeo es totalmente descriptivo y es que como podéis ver, esto está vacío y bueno, lo dice la misma descripción, nos vemos obligados a cerrar nuestra tienda en Dolores Márquez 17 en Valencia. Esta era la primera tienda especializada en auriculares y sonido portátil de toda España, justo la habíamos abierto nosotros en Valencia, hará unos tres años, entonces han sido muchas cosas que han pasado aquí. Y bueno, como os he mencionado, pues nada, ya lo hemos dejado totalmente limpio, está vacío, no queda absolutamente nada y daros las gracias, pero la situación es la que es y tenemos que cerrar nuestra tienda en Dolores Márquez 17. Os voy a enseñar un poquito de todas formas cómo era. Aquí detrás mío lo que veis era la zona de almacén donde estaban todos los productos, donde estaba pues eso, material de embalaje y tal. Luego por ahí al final tenemos un cuarto de baño. Era una tienda de 100 metros cuadrados, lo digo porque también puede ser interesante ver cómo funciona el tema del emprendimiento. En esta zona que justo es la que estoy yo estaba la zona de oficina, que era donde trabajábamos todos y luego cuando vamos por aquí ya teníamos la zona de tienda con este panel donde había muchos productos colgados y aquí podéis ver los restos de lo que era el Hall of Fame de los auriculares. Con los vídeos lo habréis visto que había un montón de auriculares en baldas, pues estaban justamente aquí. Así que nada, queremos daros las gracias de nuevo por estos tres años en los que habéis venido, hemos aprendido un montón. Podéis seguir haciendo pedidos a través de nuestra página web y por teléfono y sobre todo, quedaos conectados porque llegan cosas muy, muy interesantes. Entonces, tal y como habéis visto, hemos cerrado nuestra tienda en Dolores Marqués 17, pero no os he dicho el porqué. Estoy en Santos Justo y Pastor 164 y aquí os enseño lo que va a ser la nueva tienda de Zococity.es. Aquí tenéis la entrada principal, una de las cristaleras, aquí tenemos la otra, luego da la vuelta a la esquina también, para los que sepáis de la zona. Y bueno, efectivamente, las cosas hemos estado trabajando muy duro, se nota en el incremento de trabajo y por supuesto necesitamos un local más grande. Y a partir de ahora nos hemos trasladado a esta nueva dirección. Podéis venir a visitarnos a partir de, nada, unos días. Estamos trabajando continuamente, sobre todo los pedidos online ya están funcionando, así que bueno, si queréis ver cómo es por dentro, comentad en los comentarios y bienvenidos al nuevo Zococity.es.